Bueno, sí, me enteré de que se firmó un acuerdo para darle fortaleza a Altos Hornos de México, el que se mantenga esta empresa. Se está llevando a cabo esta operación, ojalá y se concrete, para que haya nuevos accionistas en Altos Hornos. Hay una deuda de alrededor de 200 millones de dólares por un sobreprecio que se pagó cuando el gobierno compra una planta de fertilizantes. Entonces, desde el principio, la postura nuestra fue que estábamos de acuerdo en que se llevara a cabo cualquier operación siempre y cuando se reparara el daño, se reintegraran, se regresara, se devolviera el dinero, los 200 millones de dólares. ¿Ya sabe para qué serían utilizadas? Al parecer ya aceptaron devolver el dinero, nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando. Desde luego, el plazo no debe de rebasar el 2024, es decir, se tiene que determinar, liquidar antes del 2024. Entonces, si se decide dar un plazo, sería 21, 22, 23 y 24, es decir, considerar cuatro pagos, considerar también los intereses del dinero, dar los plazos, pero que no haya pérdida de lo que se va a recibir por la reparación del daño. Pero estamos en las mejores condiciones de aceptar un arreglo de esta naturaleza. Nos importa mucho el que se repare el daño. Bueno, sí tiene que castigarse a los responsables, pero nosotros lo que queremos es que regrese el dinero. ¿Para qué rubro se estaría destinado en caso de que…? Salud, salud. Seguir ampliando recursos que están destinados a la vacuna, para garantizar que la vacuna contra el COVID sea universal a todos y de manera gratuita. ¿Sobre la extradición de ansiedad, presidente? Eso es un asunto judicial, ya está en trámite. ¿Y sería la próxima semana? No sé, exactamente. Sí, estoy informado que ya se presentaron los documentos y parece que fueron aprobados, de modo que sí se va a dar la extradición. Y ya corresponde el proceso al fiscal y a los jueces, pero nosotros aceptamos que se repare el daño. Gracias.